Hay una emergencia para el trabajo en este momento. Tengo que ir. ¿Ahora mismo? Pero es a las nueve. ¡Dios mío, Suzy! ¡Dame un poco de espacio! Ya vengo pues. ¿Es usted igual actor que no puede llorar delante de una cámara? ¿O simplemente tienes los ojos secos? ¡Introduce! ¡Diolión! ¡Todas las lágrimas artificiales natural! Usted quiere que los ojos son menos, pero no quiere violón intencionalmente. Cotas de lágrimas están bien, pero se puede ir por toda la cara, exceptuando los ojos. Ahora, reunión con el diseño simple. Cualquier persona puede. Hombres. Mujeres. Años. Y bebés incluso puede. Pero Jomo no usa. Vamos a ver. Juanita. Para nosotros, demostrar cómo utilizar la cebolla. En primer lugar, se obtiene la cebolla. Luego, se pone al lado de su cara. ¡Tarán! ¡Funciona como mágica! En su orden, la cebolla hoy en su opción de clásico blanco, rojo picante o amarillo radiante por solo $19.99. ¡Pero espera! ¡Si hace el pedido ahora, obtendrá una segunda cebolla GRATIS! ¡Eso es dos cebollas para el precio de uno! ¡Wow! ¡Bien! ¡Así que no espere! ¡Llame ahora al 1-800-GET-ON-YON! ¡Eso es! ¡1-800-GET-ON-YON! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!